Tigo Nicaragua reconoce la importancia de promover productos y servicios, haciendo uso de redes sociales y plataformas digitales. Es por ello que presenta su nuevo programa Vitrina Digital de Tigo Business, en apoyo a los emprendedores, negocios y pymes nicaragüenses, a través de una exposición selectiva y gratuita de sus plataformas digitales. Con esta iniciativa se busca favorecer a un sector económico que requiere mayor apoyo para dar a conocer sus productos en un segmento de mercadeo que se informa cada vez más a través de redes sociales y plataformas digitales. Por medio de la Vitrina Digital, Tigo Nicaragua seleccionará a negocios y emprendedores o pymes para promover sus productos, otorgando un espacio virtual en una vitrina digital, alcanzando mayor visibilidad a sus productos y servicios en el mercado. para dinamizar la exposición de su negocio. Participar es sencillo. Los negocios y emprendimientos solo deberán llenar el formulario disponible en www.tigo.com.niplecavitrina digital y cumplir con el total de la información solicitada. Para aplicar solo deben ser una pyme o emprendimiento nicaragüense. Es importante resaltar que los emprendedores, negocios o pymes seleccionados deben demostrar que su negocio está activo y que su operación principal es en Nicaragua. Una vez llenando el formulario, todos los participantes recibirán una llamada por parte del área comercial de Tigo Business para confirmar la información compartida. Otro de los requisitos que deben cumplir es facilitar foto con buena resolución y detalles de productos o servicios que deseen promover. Además, es necesario que el representante del emprendimiento o negocio sea mayor de 18 años. Tigo Business, siempre ofreciendo las mejores soluciones para empresas y negocios, ahora lanza el nuevo programa Vitrina Digital para reconocer y premiar el emprendimiento, consolidándose como un proveedor integral de soluciones de comunicación y conectividad que contribuye a transformar la productividad y crecimiento del sector empresarial nicaragüense. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.